Bueno y en otros temas, la Secretaría de Defensa Nacional asignó un contrato por más de 612 millones de dólares a la empresa estadounidense Rapiscan Systems para la renovación y fortalecimiento de los equipos de revisión de las 21 aduanas fronterizas del país. De acuerdo con documentos del ejército, esta compra forma parte del proyecto integral para el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las mismas. Con él se busca aumentar las capacidades de la dependencia en la detección de mercancía ilícita en los puntos fronterizos. Con la adjudicación del contrato, la firma norteamericana se encargará de suministrar e instalar 44 equipos de rayos X para la revisión de vehículos de carga, 70 portales para revisar vehículos ligeros, 18 para vehículos de carga vacíos y 4 equipos más que serán utilizados para autobuses de pasajeros. Con la adjudicación del contrato, la firma norteamericana se encargará de suministrar e instalar 45 equipos de infraestructura y equipos de infraestructura y equipos de infraestructura y equipos de infraestructura y equipos de infraestructura.